Buen día, Andrea. Sí nos encontramos en la bella ciudad de Ipacaray, donde el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, está realizando el recorrido de verificación de estas instituciones que van a ser, en este caso, beneficiadas con la jornada escolar extendida. Y vamos a conversar ya con el ministro de Educación para saber un poco, en este caso, esta escuela que están visitando el día de hoy, ministro, la escuela básica número 1361, maestra Sara Escobar de Ipacaray. ¿Y en qué estado vienen a encontrarlo, ministro? Y para saber un poco más detalles también sobre este proyecto. Muy buenos días. Año tras año, el problema que se repite es el problema de déficit de mejoramiento de la infraestructura en las instituciones educativas. Es por eso que desde el comienzo del año estamos recorriendo las escuelas para poder verificar la situación de la infraestructura de las escuelas. Y realmente estamos tratando de asegurar de que los recursos que tenemos para infraestructura sean bien invertidos. En este caso, aquí en esta escuela, hemos entregado a la directora 99 millones de guaraníes para que puedan mejorar la escuela. Y de manera conjunta con los padres, estamos viendo que realmente ellos no solamente han invertido bien esa plata, sino que seguramente han amplificado o mejorado lo que podíamos hacer con esos recursos. Por la ayuda que están recibiendo los padres, por la ayuda que están recibiendo de la comunidad. Así que muy contento de ver cómo esta escuela seguramente va a estar en condición del 21 de febrero para recibir con los brazos abiertos a sus estudiantes. En cuanto a la dotación justamente de esos equipos, ministro, ¿qué es lo que uno o el estudiante, los chicos en este caso, van a ir y se van a encontrar con su clase nueva para este periodo de 2021? Bueno, en este caso, como una escuela de jornadas extendidas, ha sido seleccionada entre las 300 escuelas de las 8600 escuelas que tenemos. Esta es una de las 300 escuelas que va a tener jornadas escolares extendidas. Dentro de ese préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí tenemos recursos para poner tecnología dentro de la aula. Tenemos unos televisores, como ustedes vieron, de 55 pulgadas conectadas a internet. Esta escuela también ya recibió una conexión a internet de fibra óptica. Recibió un mini data center que está ya alojado en la dirección. Y también recibió unos carritos tecnológicos que son los laboratorios donde hay 20 notebooks. Hay un proyector que puede recorrer aula por aula para que los chicos estén conectados a la tecnología. Todo esto hay que sumar la conexión a internet, el mini data center, los equipos tecnológicos a los contenidos. No nos sirve de nada tener internet y tener los equipos si es que no tenemos los contenidos a los cuales deberíamos acceder. Estos equipos no es para acceder a YouTube o para acceder sencillamente a Google. Es para que ellos tengan materiales de lectura y que tengan una plataforma dentro del sistema público, así como tuvieron todos los estudiantes o muchos de los estudiantes del sector privado durante el periodo de pandemia. Esperamos para el próximo año tener una plataforma ordenada, curada, adaptada a los contenidos autorizados por el MEC y que esa plataforma sea el soporte para el desarrollo de las clases y ojalá el trampolín para mejorar la calidad de la educación en el Paraguay. Ministro, sabemos que desde el Ministerio de Educación y Ciencias están poniendo todo su empeño para que el 2022 sea ya 100% presencial en las clases. Sin embargo, por ahí, si no se pudiera llegar en tiempo a cierta escuela, ¿cuál sería la alternativa para que los chicos puedan seguir desarrollando sus clases? El objetivo es tener clases 100% presenciales, porque sabemos que los chicos necesitan estar dentro de su escuela, porque es ahí donde aprenden matemática, aprenden lengua, pero también es ahí donde crecen los afectivos. Eso le beneficia en cuanto a la salud mental, inclusive del chico. Nosotros necesitamos tener a nuestros estudiantes dentro del aula, pero también sabemos que en algunas zonas que son zonas muy pobladas, donde las escuelas tienen muchos estudiantes, vamos a necesitar tener grupos burbuja. Entonces, en ese caso, vamos a tener un sistema de educación híbrido, donde los estudiantes van a ir seguramente una semana, van a descansar una semana y va a haber otro grupo que está viniendo esa semana. Y el grupo que estuvo la semana anterior en clases presenciales va a estar con clases a distancia. También sabemos que la lógica del sistema híbrido vamos a tener que mantener, porque van a haber padres que todavía van a estar preocupados, van a estar con miedo, y nosotros no podemos permitir que por una preocupación del padre o porque el chico no viene a la escuela, él pierda el año. No queremos que ningún chico se quede atrás, por lo tanto, vamos a mantener el sistema híbrido para el caso de que los padres no quieran mandar a su hijo todavía a las escuelas. Por último, ministro, de esta carga de vacunas que por fin ya va a llegar también a nuestro país para los chicos, ¿esto va a ayudar también a que la intención del MEC de que las clases sean 100% presenciales sea una realidad para este 2021? Es un alivio, es un alivio poder contar ya con las vacunas a disposición de los padres, de los niños, nosotros venimos sosteniendo que el 21 de febrero tenemos que volver a clases, pero existía una resistencia, existía una preocupación, inclusive del sector, de cierto sector de médicos con relación a la vuelta a clases, creemos que ya con la llegada de las vacunas y con el decreto firmado por el presidente ayer para la compra de vacunas, nosotros estamos garantizando también que esté la vacuna disponible, que los chicos puedan llegar aunque sea con una primera dosis ya a la escuela el 21 de febrero. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes. Ministro de Educación, Juan Manuel Urnetti, en esta visita en la Escuela Básica número 1361, maestra Sara Escobar en Ipacaí. Compañeros, dándonos detalles de lo que va a ser el periodo electivo 2022, también hablando un poco sobre las vacunas y también más detalles de cómo se van a estar desarrollando las clases para este año. Volvemos con ustedes a Estudios, compañeros. Venus Media, siempre con vos.